Música Va a caminar un indio con la serranía, va a caminar un indio con la serranía, en tono de sus penas una melodía, en tono de sus penas una melodía. Va a caminar un indio con la serranía, va a caminar un indio con la serranía, en tono de sus penas una melodía, en tono de sus penas una melodía. Y para hacer la puna, hacer la puna, no chéreiría, y para hacer la puna, hacer la puna, no chéreiría, sin pensar en un día, todo perdería. Sin pensar en algún día, todo perdería. Música 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 Música